El Consejo de Urens y la Gerencia del Complejo Hospitalario Urensano firmaban esta mañana un convenio de colaboración en materia de voluntariado. El programa Chégate para darle cobertura asistencial a las personas que lo precisen dentro del hospital. En principio serán cinco los voluntarios que comiencen a trabajar con personas que están solas en el centro hospitalario. Creo que desenvolver un programa de voluntariado como este que se inicia con cinco voluntarios, que se inicia inicialmente para atender en horario de mañán, pero que conforme se vayan desenvolvendo novas necesidades, o aprezcan novas necesidades, pues igual se incorporarán novos voluntarios e se podrán ir incorporando tamén novos horarios para darle apoyo precisamente a aquelas persoas que teñen estadías de longa duración dentro do hospital e a persoas que non teñen ou familiares ou ben están moi longe e, polo tanto, se atopan xos e aquí. Creo que é un convenio que nos va a ayudar tanto aos pacientes como, sin dúda, aos próprios profesionales do hospital.